Música Mi trabajo se enfoca en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, en una unidad que se llama Unidad de Desarrollo... Bueno, Unidad de Desarrollo Tecnológico dentro del hospital en el que nuestro enfoque es trabajar en proyectos de salud con un enfoque traslacional para que lo que hacemos tenga un impacto real en el paciente. El doctor Alfonso Gastelum trabaja junto a sus alumnos en distintos proyectos que pretenden aprovechar la tecnología en el ámbito médico, creando herramientas sustentables en el país para tener un impacto real en la economía del paciente ya que estos equipos internacionales son muy costosos. Entonces un ejemplo clásico puede ser, por ejemplo, el modelador que tenemos de tejido, de rompimiento de tejido, donde lo que se busca es que cuando el médico interactúe con un tejido virtual, este se corte y se deforme como lo vería en el mundo real. O otro modelador que tenemos ahorita y simulador de flujo que trata de simular la interacción del flujo con membranas permeables o con vasos sanguíneos en un futuro. Tengo otros alumnos que trabajan, por ejemplo, en el Hospital de la Ceguera, en el Conde de la Valenciana, que haga más portátil el estudio del ojo, el fondo del ojo, para que pueda ser grabado en celulares. En México, desde hace 10 años se trabaja en la creación de los simuladores quirúrgicos. Además de enfocarse en el ámbito clínico, algunas otras áreas también están siendo atendidas, tal es el caso de la arqueología. Tenemos trabajos en el área de arqueología, donde tengo alumnos que se encargan con drones a reconstruir todas las pirámides enteras o centros arqueológicos enteros y este lo estamos desarrollando para que sea observacional. Entonces el dron volaría cada seis meses, cada año, para detectar cambios en las superficies o cualquier posible daño que pueda suceder. Estos trabajos dependen de la colaboración interdisciplinaria de un número muy importante de investigadores y fundamentalmente de la oportunidad que les brinda el Hospital General de México, dependencia que ha adoptado dichas investigaciones. Para TVUNAM, Yadira Miranda. Gracias por ver el video.